Los agentes económicos ajustaron a la baja su perspectiva del crecimiento de la economía local para el cierre de 2018, mientras que mantuvieron su pronóstico para 2019. La previsión para este año se quedó en una expansión de 4,3%, menor al 4,5% anterior, mientras que para el año siguiente se espera que el PIB crezca también en 4,3%, según la encuesta de variables económicas que elabora el Banco Central del Paraguay. La estimación de los agentes locales para el 2018 se ajusta de esta manera a lo calculado por la banca matriz, que prevé una expansión de la economía al cierre de este año de 4,3%. Sin embargo, el pronóstico de los agentes locales es inferior a proyecciones de entidades privadas, como por ejemplo el Banco Itaú, que en su más reciente informe MacroLatam mantuvo su proyección de aumento del PIB a 4,5%. Sin embargo, otros, como el Fondo Monetario Internacional, recortaron sus pronósticos sobre la economía paraguaya para 2018. El FMI estima una expansión de 4,2% en un contexto de menor crecimiento económico dentro de la región, sobre todo en Brasil y Argentina. Los datos del último informe del Indicador Mensual de Actividad Económica del Paraguay, conocido como IMAEP, dan cuenta de una desaceleración en el ritmo de expansión de la economía local en el último trimestre, con lo que se acumuló la cifra de 3,7% al cierre del mes de septiembre. En el 2017, de acuerdo a las previsiones del Banco Central, se debía cerrar con una expansión de la economía de 4,3%, con un rendimiento basado principalmente en el buen desempeño del sector agrícola, específicamente la soja.